Canta, cero, cajo, ni ninguna es de amor Busco un principio, solo tu vida va a ser como tu voz Canta, cero, cajo, ni ninguna es de amor Busco un principio, solo tu vida va a ser como tu voz Busco un principio, solo tu vida va a ser como tu voz Busco un principio, solo tu vida va a ser como tu voz La felicidad de los que había hecho Tú no es sin fin y no es tu valor La felicidad de los que había hecho Mejor es mucho decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!